Buenos días, nos encontramos otra vez en el taller de cocina para celíacos, pero esta vez en tiempo de pandemia y por lo tanto tenemos que tener las medidas de seguridad. Para poder cocinar y que me puedan escuchar, me lo voy a quitar y voy a cumplir con las medidas de obligación. Las voy a guardar en un lugar donde no pueda contaminar porque esto después ya va a ir al lavado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy vamos a cumplir un objetivo que tenemos desde marzo, desde que no pudimos encontrarnos más, que es la preparación de las masas para empanadas, tartas y también para aquellos que les guste hacer pastelitos. Entonces, antes de empezar con todo lo que sigue, les voy a mostrar nuevamente cómo se prepara el chuño. Chuño o también chicle de mandioca. Necesitamos una cucharada de fécula de mandioca, agua fría y la disolvemos. Esto, por supuesto, después va a ir al fuego. Y mientras esto se hidrata, voy a cumplir con parte del protocolo de la cocinera. Es decir, me voy a poner una banda que me proteja el cabello para no llevarlo a la comida. Y los anteojos, por supuesto, porque si no, no veo. Mientras esto se hidrata con el agua fría, si en una urgencia necesitamos o nos equivocamos y le echamos agua caliente, van a ver que se forman grumos. En ese caso van a tener que tomar un batidor y disolverlo perfectamente con el batidor fuera del fuego. Pero lo ideal es disolverlo con dos cucharadas de agua nada más. Tengo y una cucharada de fécula de mandioca para que se hidrate. En tanto, voy a poner en este bol 200 gramos serían de premezcla, la que tengan, la que hagan, la que les resulte más cómoda. Las cernimos para asegurarnos de que no nos quede. En este caso, esta premezcla tiene un poco de azúcar, por lo tanto, en una masa salada a veces no nos resulta muy agradable. De igual, le agregamos una cucharadita de goma axántica para que sea más flexible. Le ponemos sal, pimienta si queremos, si la masa va a ser para, digamos, empanadas. Podemos ponerle pimentón si la queremos con más color. Podemos agregarle alguna hierba. Eso queda a gusto. Ponemos sal. Y tenemos, muy importante, para que estas masas funciones se pongan flexibles, tenemos leudante. El leudante que ustedes consigan en esta época. Por ahí, los que reciben la caja de ayuda de acción social lo tienen y otros tienen que comprarlos. Los hay en las dietéticas, se pueden conseguir aún. Bueno, una vez que tenemos cernidos los ingredientes, hacemos un huequito. No quiero ensuciarme las manos porque tengo que ir a la cocina. Y en ese lugar ponemos un huevo. Tenemos un huevo aquí. Vamos apilando las cosas. Agregamos cuatro cucharadas de leche en polvo. Esto nos va a ayudar a la onduosidad y a la grasitud. Y una cucharada de aceite. Depende de cada uno. Algunos le ponen una cucharada más grande, otra más pequeña. Yo voy a utilizar una medida aquí. Y con esto lo vamos a romper a la yema con la clara y el aceite. Vamos a mezclar un poquito. Y para amasar, únicamente vamos a utilizar el chicle de mandioca. Entonces, ahora vamos a la cocina a cocinar esta preparación. Le vamos a agregar lo que falta del agua y vamos a convertirlo en una masa cremosa que nos va a permitir amasar. Vamos. Para acelerar el proceso, yo lo que voy a hacer es agregar 100 centímetros de agua caliente. Voy a agregar fuera del fuego y van a ver que inmediatamente tiende a tomar un color más transparente. Y ahora sí, con paciencia, sin dejar de mirarlo, voy a cocinar la fécula de mandioca. Me han hecho esta pregunta un par de veces, tanto en las clases como en forma particular, en los que, ¿cómo lavar el recipiente donde trabajamos con la fécula de mandioca? En general, les recomiendo trabajar en un recipiente como este que tiene bastante uso y ha batallado bastante en la cocina. Porque eso hace que ustedes conozcan a qué temperatura se cocinan los productos que ponemos en ellos. Y luego, para lavarlos, no hay que sufrir demasiado. Solamente hay que dejarlos con un poco de agua caliente. Bueno, cuando tenemos esta textura que comienza, que parece cocido y no cocido, lo quitamos del fuego y lo movemos hasta que se torne completamente transparente. En este punto de cocción, que ya está, en este caso se estira, a medida que se toma temperatura se va, es un chicle. Y esto ya está. Ahora volvemos a la mesada. Ya cuando estamos muy cerca del lugar donde vamos a amasar, tratamos de templarla un poquito porque, obviamente, si yo tomo esta preparación y la pongo sobre el huevo, ¿qué va a ocurrir? Se me va a cocinar y entonces la masa me va a quedar completamente grumosa. Entonces, voy templando un poquito, no demasiado, el chuño y lo voy a ir agregando de a cucharadas a la preparación que tengo en el bowl y voy mezclando para equiparar un poco las temperaturas de los ingredientes. De esa forma, no se me cuaja el huevo inmediatamente y yo puedo comenzar a amasar con mis manos. Obviamente, antes de empezar, yo ya tenía las manos limpias y lavadas. Recuerden que es muy importante en este tiempo de pandemia lavarse las manos antes de comenzar cada preparación. Y muchas veces es imprescindible cuando traemos los productos a casa repasarlos, o sea, al entrarlos a la casa, repasarlos a todos con un trapo mojado con agua y lejía o agua lavandina para que todos los envases que pongamos en nuestra mesada, sobre todo los celíacos, ya estén limpios previamente. Es imprescindible porque no sabemos con qué nos encontramos en la calle y podemos traer este virus tan contagioso a nuestra casa. Bien, ahora mismo voy a comenzar a amasar a partir de lo que tengo ya en el bowl y antes de que se enfríe. Voy a ir agregando. Podemos ocupar, según la cantidad de cocción, porque las cucharadas que utilicemos, o sea, la suya puede ser como esta o como esta o diferente o puede ser más grande y a veces medimos exactamente los 100 centímetros de agua y nos puede quedar o más espeso o más líquido el chuño. Bueno, ahora vamos a tratar de unir toda esta preparación con este chuño nada más. No le agregamos absolutamente nada más. A lo sumo podemos agregarle, si quieren ustedes, un poco de aceite para, digamos, hacer la masa más sabrosa. Pueden utilizar aceite de oliva, aceite de girasol, aceite mezcla, lo que ustedes tengan a mano o lo que les guste. Lo importante es trabajar rápido, que la masa se una y comience a despegarse de nuestras manos. Bueno, aquí sí, ya podemos utilizar un poquito más. ¿Ves? Se va separando, se va uniendo y va quedando absolutamente flexible. Necesito un poquito más de chuño. Voy a terminar de unir. Disculpen el fondo del sartén, pero es un sartén que tiene muchos años, es muy práctico, no se quema nada en él. Me ha acompañado muchos años en la cocina y por lo tanto lo sigo teniendo y lo traigo a los talleres porque me asegura de que las cosas que ponga ahí me van a salir bien. Como verán, es fácil la unión de la masa. Voy a despegar de mis manos. Como toda masa para celíacos y que ya tiene goma axántica, se pone tierna, se pone flexible. Un poquitito más para limpiar mis manos. En este tiempo donde las cosas están extremadamente caras, tenemos que evitar desperdiciar el producto, por lo tanto retomamos el amasado rápidamente y nuestra masa se ha unido y se ha vuelto sumamente flexible con el chuño. Y nos ha quedado una masa tierna, flexible, fácil de trabajar, se será despegado bien de las manos. Si le han puesto un poquito de más de chuño, no se preocupen, pongan directamente un poquito de, yo en este caso voy a utilizar fécula de maíz para terminar el amasado. No me ha quedado nada aquí. Voy apilando, puedo unir y amasar como lo hacemos habitualmente, no tiene secretos, tratando de que no quede demasiado fría para poder trabajarla. Una masa tierna, fácil de trabajar. Bueno, ahora me voy a lavar las manos a la bacha y volvemos. Entonces, la masa aún está tibia. Lo que hacemos con ella, la vamos a, esta cantidad la vamos a mostrar en dos preparaciones. Entonces, hasta aquí es la masa vacía. Con esto podemos hacer pastelito, podemos hacer tartas y podemos hacer masa, podemos cortarla para empanadas. Vamos a estirar esto con un poquito de, esto es para enseñárselo, así que vamos a trabajar con una mínima cantidad para mostrarles que se puede cortar y armar las empanadas. Podemos trabajar perfectamente. Muy, muy tiernita. Voy a tomar una tazita que tengo para cortar. Eso sí, tenemos que tratar de trabajar de a dos si es en la casa para que no nos, no se nos enfríe la masa para poder hacer repulgue. Yo en este caso voy a hacer una empanadita para que puedan verlo en vivo. Trabajamos. Para aquellos que me conocen y saben que mi abuela era extranjera, también pueden hacer vareniquis. Fíjense que se trabaja muy bien. En este caso yo estoy con mucha harina en las manos, pero la podemos poner. Después de cocidas ya las van a ver como quedan. Solo voy a hacer dos, no se preocupen, voy a hacer todo el programa haciendo empanadas. Aunque aquí los comensales son más de dos, así que bueno, en off estaremos haciendo algunas más. Esta iba a ser un poquito menos de harina en las manos. El tamaño del corte depende de lo que ustedes quieran hacer. Si van a hacer empanadas de carne, obviamente van a hacer un corte mucho más grande. Yo corté con una taza pequeña porque estas son unas empanadas especiales. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, podemos, esta masa la reamasamos y podemos volver a estirarla, lo que sí tenemos que trabajar rápido. En este espacio donde yo estoy cocinando, no hay corriente de aire, pero si usted está trabajando en su cocina, por favor, mantenga la puerta cerrada, mantenga una temperatura estable y trate de que no haya corrientes de aire, porque las corrientes de aire las secan y las cuartean. Después vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Gracias.